Sí, creo que fue un éxito como tú lo mencionas, fue un evento de verdad impresionante a nivel internacional porque estuvieron países como Colombia, como Venezuela, México por supuesto no se queda atrás y la presencia del señor gobernador de la CONADE también, entonces creo que estos eventos de verdad que nos benefician muchísimo a todo el municipio, ojalá y se dieran más seguido porque de esa manera promovemos a nuestro municipio para generar economía y la gente va identificando a Tlaxco, quiero comentarles que me hicieron algún reconocimiento por ahí las personalidades que hoy representaban el deporte, porque hoy se sienten seguros venir a Tlaxcala pero sobre todo a Tlaxco se sienten ellos muy tranquilos al estar aquí en nuestro municipio Sí, claro que sí, primero agradecerle a todas las personas que me hicieron un favor de acompañarnos, que creyeron en mí y nuevamente decirles que para los siguientes eventos ojalá y toda la población pueda acudir estos eventos no son tan fáciles para traerlos acá a nuestro municipio creo que tenemos que aprovechar estas oportunidades que nos ofrece el gobierno del estado y por supuesto los dueños de la pista de Tlax para que se disfrute, se vea y como te vuelvo a repetir son eventos internacionales que debemos de aprovechar debemos acudir todo mundo a estos eventos no solamente agradecerles como siempre de verdad esa confianza, ese respaldo que me han brindado y muy buenas noches